Amor con orina, este amarre poderoso es un amarre que te devolverá la tranquilidad y felicidad para tener esa persona que tanto amas. Este amarre con orina es un amarre de tiempos antiguos, que cogerá la energía de esa persona que tú quieres para que te corresponda en el amor, en el pensamiento que te lleve en su corazón. Este amarre de orina lo va a dar a ti, con la cabeza, para que piense en ti, con el corazón, para que sus sentimientos solamente sean tuyos y por último de los pies para que nunca se vaya de tu lado. Comunícate conmigo por WhatsApp al más 51975493657 y ubícame en los créditos que tengo acabados.